Hey, muy buenas a todos, guapísimos, aquí Vegetta777 en un primer directo de Zona Minecraft Y continuamos donde lo dejamos en el capítulo anterior, que si no lo visteis os habré dejado el link en la parte superior de vuestras pantallas en una pequeña notación Hechas las presentaciones No sé quién me ataca, ostras, 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 ostras Un ángel, vale, vale, vale Y ya sabéis que está lleno de arenas movilizadas, ese ángel nunca lo había visto antes Ostras, chaval, se la devuelvo, oh, que se la puedo devolver Es como si fuese un ghast, un montón de cangrejos, cuidadito Vale, la idea principal que tengo pensada sería intentar terminar de explorar estas islas que hay por aquí Dios, en medio de la tormenta, hay un ángel, que esto es muy épico Y luego me gustaría volver, uuuu Esos bichos son los más asquerosos que os podéis echar en cara Y luego volver a casa y comenzar a hacer el templo de fuego O lo que sería el altar de fuego, uy, el altar de fuego El altar de sangre, que sería uno de los objetivos principales de esta serie Puesto que vamos a usar un montón de magias Cosa que veremos más adelante Bueno, tema de pociones y cosas varias Que van a estar genial, pero con invocaciones de sangre Etc, 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 etc Ostras, Pedri Vale, enchufamos Dios, es que los enemigos que tengo instalados La verdad que son bastante complicados Cosa que por un lado me gustan, pero por otro lado es como Ostras, tenéis que estar muy atento a todo Porque en poco tiempo, lo veis, pierdes la vida Eh, uy, 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 quitamos esto, quitamos esto Vale, y cogemos Comemos un momento Y lo que me gustaría hacer En lo que se acerca el mini Drácula este El vampiro extraño Dios chaval, Dios chaval, pilla Vale Lo que me gustaría hacer Es antes de nada Deshacerme de algunos objetos Bueno, podría hacer No, no, no miento Voy a hacer una mesa de crafteo Voy a hacerme una balsa Y me voy a ir Pero antes me gustaría ver Uh, 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 uh ¿Esto qué es? Ah, bueno, esto ya sé qué es Me dijisteis varias cosas Que por la noche Bueno, además que hay un spawn justo debajo Y me dijisteis que por las noches Atrae a los zombies Esta especie de altar Cosa que igual es cierto De momento No sé si dejarlo aquí Por si acaso en un futuro Alguna especie Uy, qué gallo Por si acaso en un futuro Alguna especie de granja de experiencia ¿Qué os parece? Sí, Vegetta Vale Matamos a este Acordaos de las coordenadas Si no, pues, en fin Está grabado Así que no hace falta que os acordéis Vale, vamos a ir por aquí Y vamos a seguir buscando A ver qué podemos encontrar Y si no, pues me voy para casa Necesitábamos arenisca Que sería otro de los objetos Que estaba buscando Y tengo pala Y lo que no llevo es arena tampoco Ni siquiera para que le está Uf, es que necesito un montón de objetos Para cosas que quiero hacer Por cierto Otro de los objetos que necesito Uy, uy, uy Acabo de ver uno de los enemigos más peligrosos Que he visto hasta el momento Dios, cómo mola la... ¡Oh, templo, 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 templo! Vale, allí hay un templo Allí nos vamos a cobijar esta noche Diréis, pero si es de... A ver, está nublado Pero en el desierto Como no llueve Pues sabemos que es de noche Allí veo vacas a la derecha Y aquí el templo El cual vamos a explorar enseguida Me ha dado un pequeño bajoncín de FPS Vale, y bajamos Oh, chaval, me dio una tormenta Esto queda muy en plan... Esto queda muy en plan película Tenéis que admitirlo Muy bien Entonces, comemos ahora un poquito de zanahoria Ostras, chaval Esta serie me está encantando De verdad que es de las series Que más ganas tengo de coger y grabar Tal vez porque a lo mejor Planeta Vegetta También tengo ganas Pero tenéis que entender Que llevo mucho más episodios Y es como... Esto es todo novedad Entonces, todo lo que vaya a hacer Va a ser una novedad Porque nunca lo he hecho Vale, quitamos esto Perfecto Y necesito la arenisca Para ello entonces Lo que voy a hacer Va a ser empezar a deshacerme de objetos Como esto Que no lo voy a querer para nada Cogemos toda la arenisca Vale Y ahora vamos a intentar bajar Y conseguir los objetos que hay aquí Vale Entre otras cosas, dinamita Porque imagino que habrá Justo en la parte inferior Siempre dinamita Vale, llegamos hasta aquí Y ahora cogemos Y quitamos esto Vale Una vez quitada la placa Ponemos... Chaval Uh, chaval Atormenta Cogemos... Oro Oro Oh, libro encantado De agudeza Nos viene bien Las conchas las dejamos Eh... Esto por aquí Siempre digo Concha en plan de... De... De mar Es que mucha gente lo confunde Sobre todo De... De otros países Porque significa otra cosa Pero vamos Que de verdad que no... No pretendo ser mal educado Ni mucho menos Simplemente que Que es la forma Aquí en España Pues se dice así Vale, cogemos el hueso El hueso y el lingote de oro Muy bien Pues tenemos todo Y faltaría si acaso La dinamita Que diréis Igual no es necesaria Yo creo que sí Ya que estamos La vamos a aprovechar Que me gustaría Que me gustaría en esta temporada Usarla Sobre todo para matar enemigos Y ahora vamos a quitarnos O deshacernos De esto Vaya por Dios De esto Ahí sí Uh, chaval Está cayendo la tormentaca, eh Es la isla de la tormenta Y ahora tenemos que subir Para ello usamos Los bloques estos Ahí lo llevamos Chuelo Y los cofres Los dejo ahí De momento No me interesa tampoco llevarlos Quitamos esto Vale Ole, 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 ole Vale, y esto por aquí Bueno, pues genial Lo hemos conseguido Y ahora vamos a continuar Nuestro camino Veo un pantano Y veo Veo una casa de brujos O de brujas Según se mire ¿Cómo salgo de aquí? Una casa de brujas O de brujos Entonces Vale, por aquí Antes me podía meter La cosa es salir E ir a esa casa Y cobijarnos por la noche ¿Qué es eso? En serio hay tornados Lo, 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 lo Ah, esto es por el mod este del Tropicraft Que pusimos Willy y yo, ¿no? En Apocalipsis Minecraft ¿Qué dices? Dios, es En serio Este pack de Uy, 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 uy ¡Ostras, chaval! ¡Qué épico, tío! Vale, menos mal Que no tengo ninguna casa Ostras, ¿y cómo hago Si alguna vez me pasa esto en una casa? Uy, qué malfario ¿Cómo mola? ¿En serio es? ¡Ostras, ostras, ostras, ostras! Me he acercado mucho, me he acercado mucho ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Salimos, salimos, salimos! ¡Que muero, que muero, que muero! ¡No fastidies, no fastidies! ¡Vamos! ¡Que me lleva el tornado! ¡Que me lleva el tornado! ¡Que me lleva, que me lleva! ¡No fastidies! ¡Uy! ¡Uy! ¡Que se acerca, que se acerca! ¡Me he acercado demasiado! ¡Ostras, Pedrín! Vale, vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Cogemos todo esto ¡Me voy! ¡Que viene para acá! ¡Pero qué leches! ¡Vamos a la casa! ¡Vamos a la casa! En la casa, en la casa de un mago Nunca puede pasar nada Se supone que nunca puede pasar nada ¡Deprisa! ¡Lol! Yo me cobijo en la casa A ver, en la casa se supone que estoy a salvo No sé, no estoy muy seguro Da igual Me meto aquí Vale ¡Hola! ¡Señor brujo! ¡Señor brujo, míreme! ¡Qué feo eres, macho! Vale, hay un tornado que se está acercando No sé tú cómo lo verás, macho Pero espero que tu casa aguante Vale, de momento Hay un Draculín ahí ¡Uh, mira! Bueno, esto ahora mismo no lo necesitamos Y acaso voy a cambiar la pala Que esta está mejor que la mía Bueno ¿Qué leches? Estoy por quitar esto La arena me la tengo que llevar Pero El coral tengo de sobra Y eso tal vez Sea un poquito más útil ¿Tú qué me ofreces? Nada No ento nada Ok Parece que el tornado ya ha pasado No tiene una cama este hombre Oh, tío Me está encantando el capítulo Vale Entonces Este hombre no tiene camas De momento Es lo que hay A ver si podemos salir ahora ¡Oh! Ve el tornado ahí al fondo Se está yendo ¡Qué leches! Cago en todo, chaval Muerto Ahora por aquí ¡Uh, chaval! El tormentón La puerta No se ha que dejar abierta Porque ¡No, no, 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 no! Porque dentro de lo malo Me ha salvado la vida esta casa Venga Y ahora nos vamos hacia ¡Oh, es que nieve! Tío, que me encanta A ver La cosa es Necesito luego coger un bote Para llegar hasta Mi hogar Que está a unos 500 metros Pero todo esto Todavía faltaría por explorarlo Y es que yo creo Que ahora mismo Tengo tantos objetos Que El hecho de explorar Simplemente me va a perjudicar Porque si encuentro algún enemigo Que me puede matar Voy a perder los objetos O por el contrario Si voy a encontrar Objetos interesantes No los voy a poder No los voy a poder Llevar encima No, vocalizo bien Vale Por aquí Saltamos Otra chaval Casi caigo ahí al vacío Madre mía Me llaman El dios de los árboles Vale, entonces Comemos zanahoria Comemos otra vez Y ya está Necesito ir Un trocito de cielo A 500 metros Dirección Sudoreste Diréis ¿Seguro? No, no, no Pero yo lo digo Sabes si queda muy profesional Vale Vale Saltamos aquí Saltamos aquí Y tenemos que llevar también comida Para mi Para mi lobito Para espar ¡Ostras chaval! Pues igual me como una leche No, 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 no Leches ¡No! ¿Acabo de ver el bicho este asqueroso? Uy, 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 uy uno de los marcadores es eso, yo no puedo poner una serie sin marcadores porque me despistaría si o si vale, comemos esto y comemos esto, perfecto, perfecto oh mira una ovejita, oh y esto que es, amigo mio, ostras uy este como se acerca tan deprisa, ala para tu casa nos metemos por aquí las ovejas, digo chaval es una tormenta de las buenas eh, no es una tormentita, no 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 no, de las buenas venga, avancemos, cuidado, mmm, por allí a la derecha, trocito de cielo, 300 metros oye, pues estábamos más cerca de lo que yo pensaba allí veo el desierto, que es donde hemos empezado, más o menos creo yo veo este biche, este bichejo tío, sigo diciendo que se parece a los pokémon esos ostras, digo, no le voy a hacer nada, por si acaso, me he infectado con lentitud o me lo parece a mi no, no me he infectado con nada, vale, por aquí nada continuemos por este camino, seguramente todo lo que me dropeen esos enemigos sea útil, pero es que de momento, como hay tantas cosas que aprender de tantos mods que tengo instalados vamos a ir por partes, porque si no, nos vamos a liar por eso, quiero empezar con lo que sería el mod de la sangre porque es un mod que hay que ir poco a poco haciendo las cosas oh, no hace falta un bote vine, vine a pata ostras, vale, creeper es que aquí el creeper es como el bicho más sin sentido porque ni me asusta ni nada porque ya estoy acostumbrado a todos los demás zombie tres cuartos de lo mismo vale, y ahora nos vamos hacia la derecha ostras, ostras estos bichos si que me preocupan que son los trotuman estos feos pero vamos el pack de texturas es el mismo que trotuman que es un pack de texturas de una tortuga simple de narices vale, pero en esta ocasión son bichos malos así que a esto les tengo un poco de asco cuidadito, cuidadito, cuidadito vale, y llegamos aquí hay luna llena, por eso igual han aparecido los tornados diréis, y que lógica tienes y diréis, ninguna, sabes, pero ahí está la consulta vale, comemos de momento la cosa va bien solo quiero llegar a mi dulce hogar a mi zona segura ostras chaval espérate ostras chaval ostras chaval ostras chaval ostras chaval vale cuidado 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 mmmm subimos por aquí quiero hacer mi altar de sangre subimos por aquí quitamos esto no me gusta hacerlo con la espada pero hoy es un día bueno, venga, tenemos aquí esto, la pala también venga estamos casi cerca de casa todo esto, tranquilos que la subida esta ahora mismo es simplemente una subida que se hace un poco pesada para vosotros pero en un futuro pues cuando tengamos todos los teletransportadores bueno, no son teletransportadores sino que son ehhh chimeneas chimeneas de fuego pues podremos ir de un sitio a otro mucho más deprisa Espartacus aquí está Espartacus el mejor lobo que jamás ha existido diréis seguro seguro y ahora convendría convenir convendría convenir convendría comenzar a terminar la estructura de la casa me gustaría que el otro día estuve pensando necesito ah por cierto hay un fallo que es que todavía no he movido toda la estructura un bloque hacia el exterior de tal forma que lo que sería el interior prefiero no comenzarlo hasta que no haga ese movimiento y luego comenzamos a decorar el interior esto es algo provisional sabéis que pues de momento es lo que tenemos un cofrecito poca cosa es decir esta vez tenemos poca cosa pero vamos a hacer muchísimo esta vez vamos a hacer más que ninguna otra serie lo que pasa que todo a su debido tiempo chuletina es para mi pequeñajo ahí estamos madre mía como lo alimento yo madre mía esto por aquí la arcilla la vamos a necesitar si o si mira la arena estoy por ir metiéndola aquí no es que tengo la voy a usar para nisca olvidaos olvidaos esto de momento no es útil y voy a hacer si acaso mmm otro cofre más necesito un par de cofres más usamos esta madera que sería la que más predomina y otra vez otro cofrecito vale de momento vamos bien y los voy a colocar tut 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 provisional tranquilos que sabéis que a mi me molesta mucho más tener todo así volando que a vosotros pero de momento vamos a hacerlo de esta manera y así tenerlo todo ordenado vale bueno pues tenemos ahora mismo todo ahora mismo diréis ostras vegeta esto es un poco caótico no tienes casa no tienes nada y ya estás comenzando a hacer otras cosas aparte si así soy yo así me ha hecho el mundo yo soy así vale y lo que necesito es un diamante 2 de oro eh 4 de piedra fundida y creo que ya diréis para que es eso y un horno entonces cogemos esto y aquí vamos a meter mmm 1,2,3,4,5,6 no es necesario tanto pero bueno ahora necesito otro horno hacemos un horno aquí vale necesito dos lingotes de oro eh 1,2 creo que son dos y necesito un diamante que no tengo diamante ah si aquí un diamante y con todo esto y esto bueno creo que necesito cuatro a ver si se termina de hacer y mientras tanto pues esperamos eh que tengo vamos a ir cocinando aquí abajo nunca me gusta perder el tiempo así que vamos a aprovecharlo constantemente eh tengo todo esto me gusta ver ah fijaos esto para los creeper necesito la esmeralda me gustaría comer cien en el pueblo y conseguir unos polvos verdes esto por aquí y ahora lo que hacemos es esto mmm creo que esto era de esta forma no tengo muy claro que sea así pero creo que esto aquí y esto aquí vámonos bunus ay que memoria tengo otra vez por fin tengo una memoria blood altar para que es esto altar de sangre amigos míos si os digo para que es el altar de sangre os quedaríais locos bueno ya lo habéis visto porque para eso hice la presentación de de la nueva temporada pero mientras tanto lo que voy a hacer va a ser con la mitad de la arena usarla para irla cocinando y que salga cristal quitamos esto y esto aquí vale bueno pues voy a ir a colocar esta parte pero no sin antes me gustaría ver como se hace el el puente si como se craftea el puente de luz porque quiero un puente de luz que vaya hasta allí o por el contrario si yo creo que el puente de luz ah por cierto por cierto antes de hacer el puente de luz que ahora lo vamos a ver lo que me gustaría como me gustaría dividir la casa la casa me gustaría dividirla de la siguiente manera yo ahora como y ahora como la cama uy la casa me gustaría que esta fuese la entrada principal aquí simplemente poner cosas de decoración aquí aquí esta sala de aquí va a ser la sala de la brujería en esta sala lo que voy a hacer va a ser colocarla casi toda de madera e incluso las paredes de madera porque vamos a hacer una especie de altar que de hecho creo que va a ser simétrico porque son dos bloques si perfecto vamos a hacer una especie de altar justo aquí enfrente y ese altar lo que será coger energía que en un futuro nos servirá para temas de magia que ya veréis que eso está aparte de lo que sería el templo bueno si el altar de sangre eso no es de sangre sino del witchery se llama así el mod bueno pues eso es lo que tengo pensado todo en mi cabeza ahora mismo yo ya veo la casa ya me estoy moviendo por la casa fijaos hola cariño que tal hola vegeta muy bien bueno oh que tal todo muy bien muy bien todo oh que bonita decoración todo genial perfecto salimos por aquí y ahora me gustaría intentar saber como se hace que esto si que no lo se yo como leche se hace una cosa que se llama eh teletransportador pero no 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 el puente este de a ver el puente de fuego de luz igual si pongo light me vale es que no se si es de luz creo que es de luz pero no me la quiero jugar vaya a ser que la lie ah bueno esta esta seria otra de las cosas que tenemos que hacer ahora que por eso estoy usando el cristal vale que seria la daga que necesitamos si o si para comenzar a usar el el asta de sangre vale pues necesito necesito oh mira pero si tenemos esto instalado hay la leche si tengo el ba que me estas contando tenemos el de las mochilas instalado apague y vamonos luego lo vamos a usar vale y ahora atrás 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 vamos a poner aquí light para diréis aquí esta esto es lo que yo quiero esto es lo que necesito yo light door no light door vale esto es lo que necesito yo puente ostras pedrín cuatro dos dos vale vale creo que es posible hacerlo un momento porque si lo conseguimos hacer ahora habría hecho el capitulo del día entonces eh necesito saber si tengo vaya por dios uno de los materiales no lo tenemos no lo tenemos no lo tenemos y los he dejado seguramente los haya quitado bueno tenemos cuatro de cuero que también es muy poquito necesito mas vale filetes doce esto ya estará casi terminado vale quitamos esto que es muy incomodo para vosotros y ahora necesito uno de oro vale y aquí tenemos el cristal y necesito uno de iron iron man no tengo iron en serio no tengo iron pero pero que que esta pasando porque no tengo materiales básicos bueno pues todavía falta conseguir bastantes materiales como estáis viendo es que esta como muy muy avanzada la serie pero a la vez necesitamos muchas cosas para seguir avanzando mas vamos a colocar el altar este de sangre aunque lo vamos a hacer de la forma tradicional y es cruzando hasta allí sin ningún tipo de ayuda aunque esto va a cambiar seguro que puedo cruzar hasta allí joder macho es que hay caídas hay de todo vale pues no voy a cruzar es que no convendría que consiguiese iron antes de continuar necesito iron si o si entonces vamos a conseguir iron porque porque yo lo valgo podré saltar no me la juego por si acaso desde aquí creo que si nooo que frescor venga a por iron ah mira que tiene pinta de que vaya a ver porque lo sabe oh 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 que es esto que es esto aquí hay un spawn no ostras 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 acabamos sube acabo de encontrar un spawn entonces vamos a bajar oye 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 el pico ah muy bien me voy a quedar sin pico en breves bueno pues el pico va a servir exclusivamente para coger iron o para picar este spawn que estoy viendo aquí deprisa 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 me voy a ahogar me voy a ahogar me voy a ahogar vale uuh salimos uuh aquí hay aire vale 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 aquí hay un zombi oh que es esto que es esto no es un zombi que es growl que era eso que leches que leches era este bicho vale seguimos mucho mejor aquí tiene que haber algún cofre si no que sentido tiene este sitio eeeh es un lugar muy extraño bueno mmm acordaos luego os preguntare dejadme en los comentarios si sabéis que puede haber ahí y le echo un vistazo el próximo día porque ahora mismo no no lo tengo muy claro y es que no quiero vaya por dios no quiero bajar a sitios como cueva vale 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 veo a iron veo a iron con uno me valdría ostras ostras chaval No, 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 no No, no, por favor, por favor Por favor, no me mates, por favor, no me mates, por favor Dios, chaval, medio corazón Medio corazón Te cagas en la bragas Uh, chaval La muerte Uh, ok Ahí hay un bicho bastante peligroso Vale, llegamos hasta aquí, no veo iron Vamos a intentar hacer una especie de mini No sé, mini cuevecita de camino hacia donde estaba el iron Todo esto para el aire Y seguramente me lo hayas saltado, ¿sabes? por el camino Vale, aquí ya no hay iron Me la juego, es que no me la debería jugar Encima tengo que partir este bloque, macho Vale, lo voy a partir así Es que no quiero gastar el pico, porque se va a partir el pico Y solo necesito Dos, no, un bloque de iron Solo un bloque de iron Vale, quitamos esto Ok Comemos Y es que el bicho ese no lo puedo matar Ya lo digo yo Vale, está ahí Voy a intentar Hacer el truco del almendruco Y es Colocarle bloques Sin que se entere No No, 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 no ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? Ostras Ostras Vais, el bicho No, 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 no ¡Matame, matame, 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 matame! Dios, que susto me ha pegado, chaval, que susto me ha pegado Me cago en todo, que susto me ha pegado Me voy a cagar en todo ¿De dónde estoy? Bueno Fantástico Genial Y el otro tío de donde ha pegado Todo, cogieron uno de iron Uno de iron Me dio a meter en la cueva, chaval En la peor cueva que existe en todo Minecraft ¿Sabes? Un mini agujero, tío, que dices Madre mía, el iron no puede ser tan difícil No, flipas, ¿sabes? Ese bicho que me ha atacado Lo que hace es que te infecta con una cosa que se llama miedo ¿Sabes? Esto es algo nuevo para mí Y hace que la espada, pues tú no la controles Y directamente empiezas a dar leches Sin sentido alguno Bueno, pues estamos en el poblado Ley de vida Y aquí no puedo hacer nada No, aquí hay gente, pero... ¡Hombre! Ah, no tengo la... He perdido esmeralda, he perdido un don de diamante Ostras, tenemos que bajar sí o sí a esa zona ¿Y cómo me lo monto yo ahora para bajar hasta ahí? ¿A cuánto? A 500 metros ¿Qué dices, chaval? Pues nada 500 metros se supone que tenemos... La me cago en... Tío, qué mala uva Chaval, lo que no me pase a mí Digo, bueno, el otro tío parece controlado Mira, aquí tenemos una casita El otro tío parecía controlado, pero es que justo me apareció otro Que... de la nada, de la nada me ha aparecido Mira, aquí está, eh... El apoticario este, ¿no? No No, no Eso es... Eh, menos gritos, caperucita 300 metros El problema está aquí Como continúe ahí el enemigo Voy a morir Voy a coger por si acaso Es que ese enemigo Actúa como un enderman Pero Es 10 veces más fuerte que un enderman Tal vez un cubo de agua Pueda evitar El hecho de que... De que me ataque de algún modo No lo sé Porque nunca lo he probado tampoco Hacemos esto No me gustaría... Y se está haciendo de noche Además que tengo Una y menos para llegar Y coger las cosas Porque de noche estoy muerto Es que voy a volver a morir Yendo a por las cosas que he perdido Vaya tela, tío Vaya tela Vaya tela de araña Matamos a la vaca Vamos a ver, vaca, vaca, vaca Y se me va la vaca Y se me va la boca Os digo yo que aquí En esta cueva de aquí Hubiese sido mil veces más fácil Encontrar a Iron Que, que, que Que me termine ese agujerito El agujero de la muerte, chaval El agujero de la muerte Vale, cuidado Subimos por aquí Sitios oscuros malos son Mira, ¿os acordáis de esa zona? Ahí fue donde empezamos Aquí estoy viendo un tío Que tampoco me mola un pelo Que sería el berserker este He matado a esto Vamos a matar a un cerdo Por favor, necesito comida Necesito comida Necesito comida Vamos, por Dios Vale Y ya te mato con La chuleta de tu hermano A ver, siempre lo hago En plan de que Si cazo es por Por supervivencia, eh No, no penséis que los mato, ¿sabes? Para Para luego disfrutar de un chuletón Porque me apetece Se me antoja o no Sino que soy un buen tío Y yo los mato cuando Cuando toca Que me muero Cuando toca Venga Al death point Está ahí al fondo Vamos a ir lo antes posible Comemos Necesito fuerzas Comemos Por favor Que no esté el enemigo Tío Que no esté Yo solo quiero que no esté Al otro lo podía más o menos controlar Ya se me ha hecho de noche Vale Musiquita minecraftiana Bajamos Mira Ahí tenía mi hogar Y ahora Vamos a intentar De nuevo El mismo proceso de antes Como me enfrenta un enemigo Muero Eso lo tengo más que claro Así que La opción es Intentar Conseguir los objetos De forma inteligente Sin morir ¿Cómo lo vas a hacer vegeta? No tengo Es decir No tengo ni idea Ahora mismo Esto es improvisar Y voy a pillar Además que una parte de mí Sabe que va a pillar Si los consigo Me doy por satisfecho Vamos De aquí a A dos años A ver Podemos bajar Veo mis cosas Veo mis cosas Un momentito Un momentito Un momentito Disculpadme que me quede callado Pero ahora mismo No puedo comentar Estoy en mi momento De concentración Si me escucháis O no me escucháis Es precisamente por eso Tengo uno de iron Cogemos esto Esto no lo puedo coger ¿Por qué no puedo coger esto? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vale Ahora sí Cogemos la armadura Que le eche Pasa la armadura Bueno No me la voy a jugar La armadura No quiere que la coja No la cojo Sepillarle indirecta ¿Tenemos todo lo demás? Sí Tenemos espada Tenemos esto Tenemos ¿No llevo un diamante Yo encima? Vale Pues mejor ¿Esto por qué narices? No lo puedo coger ¿Por qué no me dejas coger? Es que estoy viendo Al enemigo ahí Vale No vamos No vamos Ya hemos hecho suficiente Hemos conseguido los objetos Me doy Vamos Por satisfecho No me voy a jugar No vamos Me voy por aquí A ese enemigo Al enderman ese súper chetado Que está hiper tocho Yo no sé Dos mil horas pasa en el gimnasio el tío Pues a ese hombre sí que me gustaría saber Cómo le eches matarlo Y destrozarle vivo Vamos Hemos perdido varios objetos O menos mal que me ha dado por mirar para atrás Vale Matamos a este Mira hemos conseguido esto Piedra luminosa Ahora voy a intentar Ya que tengo el inventario vacío Coger un pez A ver Pero lo que no entiendo es Oh Y lo coge sin más Oh Y este pez ¿Qué puedo hacer con él? A ver un momento He cogido un pez Esto lo quito Y esto Ay que lo puedo Ah Y yo puedo tener una laguna con peces Esto es para tener una lagunita con peces Ostras chaval Pues voy a tener Oh Voy a tener mi jardincito Zen Diréis ¿Para qué? Pues para que cuando yo salga Tenía una especie de De fuentecita Con peces ahí En plan los peces estos Típicos japoneses Pues de ese estilo Además que Japón Me gustaría visitarlo Que es una de las cosas Que no me quiero morir Sin no visitar Japón Japón Sí, Japón Tal vez China Igual No me da igual Porque Japón lo veo como más Más bonito Corea Corea también me gusta Pero bueno El caso que Japón Sería un sitio interesante Para visitar Vale Ostras chaval No, no, no Otra vez no Por favor Otra vez no Por favor Otra vez no Bien chasqueroso Es que me mata tío La ira del Wither ¿Cómo es que la ira del Wither? Nada pues Hombre A ver Vamos mejorando de cara Que ya estamos pillando Más cerca de casa ¿No? Llega un punto Que ya prácticamente Dejaré las cosas en mi casa Y ya pillaré del todo ahí Vaya tela Es que tiene un huevo Chaval Vale Aquí hay gente Aquí hay buena gente Venga Voy a entrar aquí Tranquilos que Oh que susto me ha dado Vamos a intentar dormir Por alguna de las casas estas Hola Hombre mira Por una esmeralda Un montón de azúcar Que timo me estás montando Aquí no hay nada Hombre No, no hay nada Pues me voy Me voy No me gusta tu Tu estilo Chavala ¿Qué hago ahora? No hay ninguna cama En todo esto Uy esto y esto y esto Aquí tenemos hornos Aquí podría Ni asentarme yo Así os lo digo Una cama ahí Y tenemos una casa Visto lo que estoy pillando Cada dos por tres ¿Sabes? Estoy por Oye Este pueblo está súper protegido Que quien Uy si antes lo digo Cuidado con ese enemigo Que es una especie de ¿Cómo se llama esto? De Lo diré Calabaza Asesina Ostras Pillo otra vez Lo estoy viendo Que pillo otra vez Deprisa 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 Casa Fantasma Ahí se queda Pues No sé si esperar A que se pase ¿Cómo narices hago ahora? Es que no puedo ir a mi casa Porque está lleno de enemigos Espera Espera Vamos a intentar hacerle Todo el lío al fantasma Y es Ven para acá Ostras 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 Me mata Me mata Me mata Me mata Puerta Bueno Pues creo que aquí estoy a gusto Y estoy bastante bien ¿Qué tal todo chicos? ¿Bien? ¿Todos felices? ¿Contentos? Yo no sé ¿Qué está pasando hoy? Yo no sé ¿Qué está pasando hoy? Que empezamos con tormentas Hoy es como el caos completo En mí ¿Sabes? Bueno mira Un zombie por ahí Haciendo parkour Venga Ahora tenemos aquí los Y ahí estoy viendo Otro de los tíos Estos asquerosos Capaz de venir hasta aquí ¿Eh? Mira le estoy mirando Y él me está mirando Lo que pasa que Que tan lejos No me puede pillar Vale A ver como Como me las apaño Es que quiero salir del pueblo Porque si no Lo van a matar al pueblo Me voy Todo sea por el pueblo Ostras chaval Un corazón Tomar por saco Tengo que salvar a este pueblo No para yo no Para ya Tengo que salvar al pueblo Tengo que salvar al pueblo Me voy para no hacerle daño ¿Sabes? Es como Yo me sacrifico Total Si muero Vuelvo al mismo sitio A ver A ver A ver A ver Esto lo puedo coger No Necesito algo de comida Algo de comida Pero ya Me voy a morir Si no por el camino Mira, mira, mira Veo Ostras Veo piña Pero hay un berserkel Al lado Es que Es como Dios mío Hay tropecitos enemigos Por todos lados No Esta piña No es la que yo quiero Esta piña No berserkel Me piro, me piro, me piro No tío Un bicho de estos Que explota ¿Qué pasa hoy? A ver A ver A ver A ver A ver Esto lo teníamos que haber hecho Para Apocalipsis Minecraft Y flipado ¿Qué es esto ahora? Silver Impala ¿Pero qué narices es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Espérate Segunda Ida de Pilladura del día No, tercera pilladura Del día de hoy Pero tengo curiosidad ¿Qué es esto del Silver Impala? Oh, mira un cerdo Me lo como A ver Deprisa Cerdito Necesito Tu culito Con todo mi cariño Que lo sepas Que lo hago Porque está muy buena Vale, te mato Muy por Dios Chaval Madre mía Este cerdo La chulera Tiene que estar dura Dura, dura Dura Vale, me ha salto a dos Eh El Silver Impala ¿Qué era eso? No sé si alguien Está viendo el vídeo entero Y si alguien ha llegado Hasta este punto Disculpadme Eh Que por favor me diga Que es Si es que lo sabe Si no lo sabes No Imagino que es como un jefe Pero nunca He escuchado el nombre De ese jefe O nunca lo he visto Al menos Ven aquí Vaquita Vaquita Oh Me cago en todo Tío No es normal Lo que está pasando hoy No es normal Mira aquí tengo comida No es Ni medio normal Ala Con esta comida Me podré ir a casa Tranquilo Por favor Ya se está haciendo el día Y ahora Eh Vamos a ver No hay más opciones de muerte Ya he muerto Todas las veces Que puedo morir Bueno a ver Puedo morir más Todavía igual pillo otra vez Hoy está siendo el día No pero además que todas Es que prácticamente Yo no puedo hacer nada Las veces que me han matado Ha sido como Yo no podía hacer nada A no ser que Ay me llegara alguno Hombre te podías haber quedado en casa Ya pero si me quedo en casa Toda la noche Mucha gente diría Oh Vegetta ¿Por qué te quedas en casa toda la noche? Menudo gallina Y digo No 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 Yo soy un tío valiente Valiente pero tonto Porque he muerto ¿Sabes? Así que bueno En fin Técnicamente hubiese sido mejor Que dársela a esta Y que te llamen un tonto Pero tonto Es mejor un tonto vivo Que un valiente muerto Pensad Pensad Bueno entre comillas Es decir Si tú coges En fin Que hay muchas opciones En el caso El deadpoint En ese paso Tiene que estar por ahí El bicho que me ha matado Y ahora lo que vamos a hacer Va a ser ir hasta El de 300 metros Que sería El de la izquierda Donde supuestamente Están todos mis objetos Y espero no haberlos perdido Porque si han pasado Más de 5 minutos Me he quedado sin ellos Cosa que Ay ya sí que Sería un momento De Uy chaval Pero no pasa nada Hay que ser En esta vida Hay que ser positivos Diréis Pero si siempre te pasan Cosas malas Ya lo sé Pero Positividad Si yo creo que está allí Va a estar allí Diréis Igual no está Da igual Si yo creo que está Está ahí Si no Saco del creativo Es broma Es broma Vamos a ir para allá A ver si lo encontramos Y si no pues Oye mala suerte Deprisa Deprisa Bueno además que está cerca De casa Aquí fijaos Es como Ya olía mi casa Y ahora como Madre mía Siento el hogar En mi sangre A ver Aunque sea Voy a intentar hacer La daga Tío Me gustaría terminar La daga Y decir Bueno pues tengo la daga El altar Y en el siguiente episodio Nos ponemos A craftear Jaja Bueno Bajamos aquí Y aquí a la izquierda No sin antes Si si voy a la izquierda No me la juego Comemos Bueno Aquí empieza Mi segunda ida De la misión No quiero bajar No quiero bajar Aunque otra parte De mi está diciendo Baja Y coge lo poco Que te quede ahí No No Malmente mal Hemos perdido niveles De experiencia Como si no hubiese un mañana Pero bueno En un futuro Haré Haré los libros De acumulación De acumulación de experiencia Aunque no sé Si tengo una especie De cofres Que los pueda almacenar Cosa que también Me vendría muy bien Vale Subimos por aquí Y deprisa Ok Estoy muy cerca Estoy muy cerca De mi salvación De coger todos los objetos Y ser el tío Más feliz Del mundo Hombre Más feliz No Porque imagino Que habrá un tío Súper más feliz En plan de Oh Dios mío Me acaba de tocar la lotería Ese va a ser mucho más feliz Que yo Sabes A mí me puede dar Me puede hacer ilusión Pero no tantas Sabes A ver Cogemos esto Oh mira Mira el altar Chaval Un diamantito Vale Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Cogemos todo esto Diréis ¿Por qué has dicho Lo del diamante? No Porque el altar Se hace con un diamante Entonces Hubiese sentido Que lo he perdido Bueno 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 Vegetta Vuelve a las andadas Esto aquí Esto aquí Y esto acá Y una espada Vale Ok Tranquilos que todo este desorden Que hay en casa Que ahora mismo decís Madre mía Que desorden Que chico Que no tiene nada gestionado Todo 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 Esto está más ordenado De lo que vosotros os pensáis Venga Nos metemos por aquí Solo falta hacer una cosa Y Ya hemos llegado a casa Ok Necesito Ahora ya se me ha olvidado Eh Uy Me han enviado aquí Vale Necesito Esto aquí Esto acá Y uno de iron Cosa que llevo En el inventario Entonces El de iron Lo meto Ahí Quito esto Se está cocinando Y mientras tanto Espero Tengo todo lo necesario Si Cuero Voy a seguir acumulando Porque vamos a necesitar Vamos a necesitar En un futuro la mochila Bueno No en un futuro Dentro de muy poquito Para el siguiente episodio Me gustaría hacer la mochila ya Y comenzar a hacer Lo que sería El portal ese Bueno El portal El puente de luz Pero de momento No tengo materiales Tengo que hacer Otra cueva más Con otra cueva más Yo creo que ya sería suficiente Para apañarnos Varios episodios Sin necesidad de hacer cuevas Esto era así Oh Memoria de elefante Y ahora Tendríamos ya todo Esta daga Es la daga asesina Clic derecho Lo veis Y suelto sangre Y me quito un corazón Por eso Hasta que llenemos El altar de sangre Va a costar bastante Pero todo esto Lo veremos En el siguiente Gameplay Madre mía Que pintas tengo ¿Sabes? De pringadillo Lo que necesito Hacer ahora Es antes de nada Una cueva Yo creo que hacer una cueva Sería el punto clave O el punto de inflexión Para hablar un poquito más Así Eh Bonito El punto de inflexión Para llevar Bien todo Creo que sería lo adecuado Hacer Fijaos el fantasma Sería hacer el El este La cueva Conseguir muchos materiales Volver a casa Que imagino que la casa Para el siguiente episodio Si puedo Pues Ya sabéis que Con el creativo Lo moveré Pero no pondré Ningún bloque más Es decir Lo dejaré tal y como está Igual cubro este Este último bloque Pero vamos Que tal y como está Sería una altura de Uno Dos y tres ¿Vale? Pero simplemente Un bloque más Hacia afuera Para que me dé tiempo Bueno Para tener espacio Para construir la parte interior Y decorar ¿De acuerdo? Entonces simplemente Es eso Pues nada Me voy a despedir por hoy Espero de verdad Que os haya gustado mucho El vídeo Creo que es de los vídeos Donde más cosas hemos hecho Y también donde más veces Hemos pillado Pero porque es que Dos veces en la misma cueva ¿Sabes? Intentando coger las cosas Y otra última vez Mientras huíamos del pueblo Para salvarles como Tipos Duros Y buena gente Que somos Un besazo Un saludo Muchas gracias por todo Y cualquier consejo Dejadlo en los comentarios Que siempre se agradece Y si dais un like Pues también está muy bien Por cierto Comentar Pequeño inciso Que en el último vídeo Que subí de Zona Minecraft Por algún motivo No se podía ver En dispositivos móviles De Android en concreto Que cuando pasa eso No depende de mí Porque mucha gente Votó negativamente el vídeo Simplemente por eso Pensad que eso No depende de los youtubers Tengo mil y pico vídeos Es de lógica pensar Que evidentemente No lo he puesto a posta Yo eso Simplemente quería hacer Un pequeño inciso Para que lo sepáis Y si vuelve a pasar Pues que no puntuéis Negativamente Se puede ver el vídeo Desde el ordenador Y si no Pues intentaré subirlo Como lo hice la anterior vez Pero ya os digo Que hasta que no estuviese En casa Pues no podía hacer nada Estaba en el vuelo De San Francisco Y estaba viendo Que la gente Estaba poniendo dislike Porque no se veía Y no era culpa mía Pero bueno Aquí ya sí que sí Me despido Simplemente quería Hacer un pequeño inciso Por si vuelva a pasar Que no os alertéis Que no es cosa mía Y poquito más Un besazo Un saludo Y muchas gracias Por aguantarme todos los días Pues aquí En el canal Chao 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 chao